B-Business ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber haters? ¿Va a haber comentarios negativos? No lo tomes personal Alguien que vea tu trabajo Tres, dos, un minuto Saca esas conclusiones Es verdaderamente absurdo Sin embargo Te pueden llegar a pegar No te sientas mal Un comentario negativo Siempre va a estar Y lo insisto He visto obras de arte Literalmente Obras de arte Que te quedas ¡Wow! Increíble que eso está en YouTube Y que sea gratuito Etcétera, etcétera Y tiene comentarios negativos Así que No te sientas mal Por eso Moraleja No importa que hagas Siempre va a haber gente Que te apoye Y va a haber gente Que te critique La clave está Enfócate en los que te apoyan Enfócate en los que hablan bien de ti Enfócate en los que te echan porras Ahora bien De los comentarios negativos Sácalo bueno Porque muchas veces Hay quienes Si los fundamentan Sabes que no me gusta Por esto y esto y esto Ah ok Déjame ver Que podría mejorar Como podría yo cambiar algo Con base a lo que estás haciendo Pero aquellos que nada más Es odio por aventar Odio Eso sí Definitivamente No pierdan el tiempo No les hagan caso No 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 dejen que se les Que les pegue Que hijo No se lo tomen a título personal Porque es otro de los grandes errores Es que Sabe mi vida Ya no es cierto Ni te conocen Olvídense de eso Y enfóquense en lo que es más importante La construcción de su comunidad Suscríbanme Comparte Y videos nuevos Todos los días Adiós Adiós ¡Gracias!